¿Qué tal? Saludos cordiales desde cursodeoratoria.com, un mundo para hablar en público. Y hoy conversaremos acerca de cómo empezar a hablar en público, cómo empezar toda esta aventura de conectarte con la gente, de influir, de persuadir, de convencer y de transformar gracias al poder de la palabra. Yo soy Mike Chelamare, director de cursodeoratoria.com y entrenador en oratoria. Quien no sabe expresar sus ideas y conocimientos con claridad, tiene menos oportunidades de éxito en su actividad o profesión. Aunque algunas personas tienen, como sabes, el don natural de la palabra, el don natural del verbo, Es bueno señalar que un orador o buen comunicador no nace con estas capacidades, con estas habilidades. Sin embargo, puede desarrollar sus destrezas comunicativas mediante el ejercicio de una serie de técnicas de formación y de práctica frecuente. A lo largo de todos estos 30 años, hoy te puedo decir que estamos comenzando, estamos aprendiendo. Si conservas esa mentalidad de ahora en adelante, de que hoy estás aprendiendo cosas nuevas, no te vas a cargar de tanto equipaje. Bueno, por lo menos yo en lo personal lo hago de esa forma y me doy la oportunidad mental y física de seguir aprendiendo. Saber hablar en público te brinda la oportunidad de expresarte integralmente delante de grupos de personas. A medida que practicas el arte de hablar en público, la confianza en ti mismo se fortalece. Vigoriza el carácter, es otra de las ventajas de hacer uso de la palabra en público. Te ayuda a tomar decisiones con mayor precisión, potencia la memoria, rejuvenece tu mente, facilita las relaciones interpersonales, te hace crear redes sociales entre, digamos, si conoces a más gente, mucho mejor, tendrás más posibilidades de éxito en esta carrera. Inclusive, aunque a muchos de nuestros participantes les parece algo gracioso esta ventaja, te hace parecer más inteligente porque transmites ideas y conocimientos. La práctica constante de esta actividad te ayuda a aumentar tus ingresos económicos y te permite disfrutar de una mejor calidad de vida. No hablamos de dinero, no hablamos de riquezas, hablamos de calidad de vida en el sentido de bienestar, de tranquilidad intelectual, incluso de la posibilidad de compartir con otras personas conocimientos, ideas, proyectos. De hecho, también te va a ayudar a aumentar tus ingresos económicos y te permite disfrutar, por supuesto, de una notable calidad de vida financiera en la medida que realizas esta actividad con frecuencia y logras escalar con tu producto, bien o servicio a través del poder de las relaciones, del poder de la palabra. Te capacita para mantener la calma en momentos de presión, así es, y te proporciona más energía y entusiasmo para entrar en acción. Son muchas las ventajas de hablar en público, son muchas las ventajas que te ofrece este conocimiento práctico. Sigamos ahora con la manera como podemos preparar nuestras próximas presentaciones. Ahora que ves esta transmisión, que nos acompañan algunas personas en Zoom y que esta misma transmisión se está presentando en Oratoria Radio Network y en Oratoria TV, quería comentarte algunas recomendaciones para cuando hagas uso de la palabra en tus próximas exposiciones, ¿te parece? Vamos allá. Lo primero es investigar el tema. Bien, los buenos oradores se conectan con lo que saben, los grandes comunicadores son curiosos investigadores. Por ejemplo, si te correspondiera hablar durante tres horas, investiga más de lo que debes hablar, esa es la clave. Si te toca hablar tres minutos, prepárate como si fueses hablar durante tres horas. Es mucho mejor que abunde la información a que falte. Bien, segundo punto, enfócate. Enfócate. Ayuda a tu audiencia a captar el mensaje, cuenta historias. Es un recurso muy importante, clave, esencial, notable para aquellas personas que quieren hacer uso profesional de la palabra. Utiliza el humor, otros refuerzos para conectar al público con la idea central, reforzarla con ideas secundarias, y todo lo que sobra debes eliminarlo, porque demasiadas ideas confunden a la gente. Sé lo más claro posible. Otro punto, otra recomendación para hablar en público, organiza las ideas lógicamente. Una presentación bien organizada puede ser absorbida con un mínimo de esfuerzo mental. Crea conexiones lógicas. Sí, conexiones lógicas es mostrar dominio absoluto sobre tu tema. Sin embargo, dominar el tema no es suficiente. Te recomiendo dominar las técnicas de oratoria para darle rienda suelta al verbo, rienda suelta a tu conversación pública. De eso se trata. Hablar en público es conversar con la gente. Otra recomendación, emplea citas, hechos y estadísticas. Son elementos que le otorgan fuerza y credibilidad a tu mensaje. Sin embargo, explícalo con sencillez. El exceso de datos crea confusión. Usa las metáforas. Otra recomendación, usa las metáforas. Las metáforas ayudan a comprender el mensaje de una forma, de un modo que el lenguaje directo muchas veces no puede hacerlo, no puede explicarlo. Las metáforas son necesarias. Son recursos de alta potencia que te van a ayudar a conectar aún más con la audiencia. Y de eso se trata. Cumplir con esa primera fase de la comunicación. Conexión. Recuerda que la segunda es influir, luego persuadir, convencer y transformar. Cuenta una historia. Esta es la recomendación de siempre en cada uno de nuestros entrenamientos, tanto presenciales como online con instructor en vivo. Contar historias. ¿A quién no le gustan las historias? Todo el mundo ama las historias. El mensaje de una manera, digamos que la historia lo explica de una manera que el lenguaje directo muchas veces no puede hacerlo. Además, los puntos de tu intervención envueltos en la trama de una historia, de un cuento, obviamente transforman tu exposición en una experiencia memorable, inolvidable, inolvidable, imborrable. Por otra parte, ya desde el punto de vista vocal, varía el ritmo, la velocidad, ahonda un poco más en estos asuntos de las cualidades de la voz, el volumen, la velocidad, la altura, el tono, bien, la potencia, la proyección. El mismo tono de voz durante mucho tiempo es como meter a toda tu audiencia, a toda tu audiencia en un congelador. Tu voz debería ser flexible, elástica, tonos altos, tonos medios, susurros, y no hay nada mejor, obviamente, para cautivar a la audiencia que una variación constante en las tonalidades de tu voz. Otro recurso, dibuja imágenes con tus palabras. Una imagen vale más que mil palabras. La mente de la audiencia, la mente del ser humano, de quien esté allí presente en tu charla, es una mente audiovisual. Recuérdalo siempre. Las imágenes son poderosísimas. En una oportunidad, realizamos un curso, en realidad fueron tres cursos dentro de una famosa compañía de automatización, y el objetivo del programa de entrenamiento fue enseñarles cómo hacer presentaciones, cómo hablar en público, hacer presentaciones sin apoyos visuales, solamente contando con la destreza, la habilidad de contar historias y convertir la charla en imágenes que se pudieran producir en la mente de la audiencia. Esa fue una experiencia memorable para ese grupo de ingenieros que tuvimos allí en ese curso In Company. Otro elemento, acompaña tus palabras con gestos. Los gestos, los ademanes, las gesticulaciones deben complementar tus palabras de un modo coherente. Acompañar a tu palabra, digamos, verbal, vocal, con gestos, con ademanes, con movimientos, de una forma lógica, obviamente sin exageraciones, pero con énfasis. Indícale a tu público cuán grande es el pez y muéstraselo con tus manos. Ya saben, mis amigos, que en curso de oratoria.com tenemos toda la capacidad instalada para enseñarte cómo hablar en público, cómo mejorar tus condiciones, tus habilidades, tu formación, tu sistema de creencias en cuanto a comunicar un mensaje de forma potente, creíble, con más soltura y además con el dominio de las técnicas para hablar en público, con fluidez, con naturalidad, con más confianza y sin miedo. Esta es la escuela número uno de oratoria, de locución, de presentaciones, de media training y persuasión. Y además ofrecemos cursos presenciales online con instructor en vivo y para las empresas en todos los Estados Unidos, en Latinoamérica, el Caribe y también en Canadá. Así que estamos en muchas partes del mundo. De hecho, hay canales de comunicación a través del WhatsApp. Ahí vamos a colocar los números. De todas maneras, es el 1786-8640673. En Estados Unidos estamos en Alabama, en Alaska, en Arizona, en Arkansas, en California, en Carolina del Norte, Carolina del Sur, en Colorado, en Connecticut, en Dakota del Norte, en Dakota del Sur, en Delaware, en Florida, en Georgia, en Hawaii, en Idaho, en Illinois, en Indiana, en Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Rhode Island, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. En Canadá, en toda Canadá, en todo el territorio canadiense. También está disponible curso de oratoria.com. En los Estados Unidos mexicanos, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Nayarit, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Colima, Durango, en todas partes, Baja California Sur, Baja California. También en América del Sur, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y también en Venezuela. En Centroamérica, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, en el Caribe, para nuestros amigos del Caribe, en Aruba, Bahamas, Curacao, Puerto Rico y la República Dominicana. Y aquí estamos, en línea, también recibiendo información, recibiendo solicitudes, preguntas que quieran formular, obviamente, sobre el miedo escénico, sobre cómo hablar en público, cómo realizar presentaciones y cómo mejorar tu tono de voz, tu forma de hablar, a través de muchísimos ejercicios que aquí, pues, les impartimos a nuestros estudiantes en todas partes del mundo. Será hasta la próxima y sabemos que esta información es útil para ti, así que mantente en conexión, a través de cursodeoratoria.com, un mundo para hablar en público. Hasta la próxima, a través de Oratoria TV y Oratoria Radio Network. Recuerden visitarnos, cursodeoratoria.com. Soy Mike Chela Mare, hasta la próxima.